Música Patricio, ¿qué tal? Buen día. Manolo Dorni y equipo te saludan. Manuel, un gusto conocerte. Además, yo soy bastante fan tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Me divierto mucho como papuleas ignorantes. Y es la verdad que la Argentina me hace el trabajo fácil. A mí me encanta la economía, ¿no? Y en realidad lo que planteás muchas veces es simplemente el sentido común. Totalmente. Así que, digamos, no hay que ser coincidente. E incluso sorprende el sentido común, lo cual te describe un poco el país en que vivimos, ¿no? Sí, se ha perdido y se ha perdido hace mucho, ¿no es cierto? Sí. Y mira, de la guerra de Malvinas, que vos me dijeron que me ibas a llamar por eso, se relaciona también con orígenes de la economía. Pero ahora, te dejo vos que hagas tu trabajo. Bueno, gracias por tus palabras, Patricio. Patricio, contame este episodio de esto que se ha descubierto, que uno, entiendo que uno ya lo sospechaba o ya se, digamos, al menos de manera informal se sabía, ¿no? Bueno, mira, sobre las armas nucleares en la flota inglesa, yo me acuerdo de la guerra, te digo, esos 74 días que he clavado en mi memoria, y me acuerdo que en su momento un general inglese preguntó, ¿están dispuestos a tener un arma nuclear? No, eso sería demasiado porque nos generaría problemas a futuro, etcétera, etcétera. Los ingleses piensan siempre con mucha anticipación. La independencia de América la diseñaron los ingleses con un siglo de anticipación, para que te des una idea. Entonces, no sé si la hubieron usado, pero se planteó la posibilidad de un bombardeo Vulcan. El problema es que los Vulcan eran bombarderos que estaban prácticamente fuera de servicio. Estos pudieron armar con repuestos, que incluso buscaron de museos cinco, y de los cinco, cuando despegaron de Ascensión para atacar Malvinas, cuatro tuvieron que volver por problemas en vuelo. Solamente uno logró cumplir. Pero la posibilidad de un ataque sobre Córdoba estaba latente, a punto tal que la Fuerza Aérea hacía guardias con Mirage, sobrevolando Córdoba permanentemente. Subía uno y bajaba otro, porque en caso de que lograse penetrar un bombardero, derribarlo en el aire. Los ingleses igualmente, a uno los Vulcan, perdón, los brasileños a uno los Vulcan, lo obligan ellos a bajar en un aeropuerto militar brasileño, y lo desarmaron todo. Se lo devolvieron a Inglaterra después de la guerra y en cajones, para que no lo pudieran utilizar. Después los submarinos, el Conqueror, que es el que hunde al crucero General Belgrano, que es el único submarino nuclear que en la historia hundió a un buque enemigo, tenían torpedos Tigerfish y Harpoon, pero eran torpedos y misiles antibuque. No tenían misiles balísticos, con cabeza nuclear. Ahora, hay una carta de David Tinker, un telete de avío, que se hizo famoso por las cartas que le escribió a su esposa, que luego fueron publicadas, donde él dice varias cosas interesantes de la guerra. Primero dice, esta guerra es difícil porque los argentinos aman mucho más a sus Malvinas que nosotros a la Falkland. Dice, se lanzan con sus aviones casi en el límite de abastecimiento, aún no teniendo helicópteros para rescatar a sus pilotos en caso de ser derribados. Y dice, mi preocupación es que tenemos un arma nuclear arriba del Glamorgan, pero bueno, está en un lugar muy bien protegido. El Glamorgan queda fuera de combate por un misil Exocet que se lanzó desde una lanzadera rústica que la armaron oficiales y suboficiales con soldados que eran egresados de escuelas técnicas, lo que fue, como decía, como la lanzadera berreta. Un modelo que luego se sofisticó y muchos países del mundo han diseñado lanzaderas misilísticas antibuques para lanzarlas de tierra. Ahora, Patricio, ¿viste? Ese, perdón, ese misil deja fuera de combate al Glamorgan que se tiene que ir supuestamente con un arma nuclear. Ahora, respecto al Hermes y al Invencible y hay otro buque, el Regen, que posiblemente traían armas nucleares, eso puede tener que ver, no necesariamente con el tema de la Guerra de Malvinas. Esos buques estaban diseñados en la OTAN para trabajar contra la flota soviética. La marina inglesa básicamente en aquel momento era una marina de lucha antisubmarina. Incluso fíjate que los portaviones que ellos tenían eran carreras, eran chicos, no eran portaviones como los norteamericanos. Llevaban pocos casas. Y básicamente su diseño de combate era para luchar contra submarinos nucleares soviéticos. Entonces, y posiblemente sí traían armas nucleares para el caso de un enfrentamiento más poderoso contra la flota soviética. Pero sí es cierto que el psicoanalista de François Mitterrand, un día, él escribió muchos años después su memoria, y sorteando lo que es el secreto profesional del paciente, dice que un día llegó Mitterrand a hacer su sesión de psicoanálisis y dice, esta mujer está loca, quiere tirar una bomba atómica sobre la Argentina. Y Mitterrand tiene una fuerte discusión con Thatcher, porque dice, eso va a generar un daño en Occidente que no lo corregí nunca más. Ahora, Patricio, acá la duda que me surge desde mi ignorancia, ¿esto puede cambiar en algo el panorama internacional con respecto a las Islas Malvinas, al reclamo argentino, a la posición del Reino Unido ante el mundo? ¿Puede tener alguna implicancia o simplemente es un dato histórico que se corrige o en tal caso que se devela? Y bueno, y nada más que eso. Es el tema, primero que tenés que saber que cuando vos te enfrentás con una potencia nuclear, aunque ellos no tengan la necesidad de usarlas, la tienen. Claro. La opción la tienen. Es decir, me ponía que vas a tener una pelea en la calle con un boxeador. Y te dicen, guarda Manuel, que además tiene un revólver. Bueno, pero es boxeador, no va a necesitar un arma. No sé, por algo la tiene. Claro. No sabes si el boxeador dice golpe, tipo diciendo, en vez de, tengo un problema en la muñeca, mejor ya que un revólver, pego un tiro. Pero, entonces, en realidad, no podés ir a una guerra pensando en que tal vez tu enemigo no vaya a ser tal o cual cosa. Vos tenés que pensar todo. Que va a usar hasta escarbadientes. Después, si no los usa, bueno, mejor. Porque en base a eso tenés que hacer tu planteo de defensa. Y este es un error que hemos tenido siempre. ¿Vuelta obligado? Por ejemplo, sí se vio. Dijeron, ¿qué viene? La flota franco-inglesa venía hasta con cohetes Converse y buques que ya tenían blindaje. Y, bueno, se pusieron cadenas. Y se pusieron brulotes, o sea, de buques incendiados. Y después, en algunos lugares del río Paraná, se plantearon varios combates con cañones que le tiran a la línea de flotación. Y, de esa manera, se la terminó derrotando a la flota anglo-francesa, que se tuvo que ir. Se boicoteaba la venta de sus productos en los distintos puertos. Entonces, vos tenés que hacer todo. Lamentablemente, un problema que tenemos en los gobernantes que toman decisiones en la Argentina es que no conocen la historia argentina. Lamentablemente, Galtini no va a hacer juicio de valor sobre sus personas ni sobre la decisión. Pero sí es de que él no conocía suficientemente bien la historia argentina. Tiene que ver con que muchos de ellos son argentinos de primera o segunda generación. Entonces, pero los ingleses, digamos, tienen una política con respecto a Sudamérica. Que te digo, viene de 1711. El primer documento que se encuentra, dice, una propuesta para humillar a España, era destruir todo el imperio español en América. Que era un imperio que tenía una fuerte unidad económica y con valor agregado. Pero, viste, la disputa que vos tenés siempre cuando te discutes de economía, es que Argentina no genera valor. Vendés el grano y dices, pero no podemos hacer una cadena de supermercados en la India y vender, viste, el trigo de cereales de 500 todavía termine valiendo 5.000. Bueno, eso que es tan simple lo teníamos muy bien organizado hasta la independencia. Los ingleses se quedan con nuestros mercados y con los mercados de Asia que nosotros dominábamos en aquel momento. Hasta 1815, más o menos. Entonces, los tipos tienen una política. Vos piensan que la primera guerra de Malvinas fue en 1770, cuando los derrotamos. La flota en Malvinas dependía de la Capitanía de Chile, todos dependíamos del Virreinato del Perú, y la flota salió del puerto de Montevideo, en aquel momento provincia de Montevideo. Y el Capitán Madariá los derrotó en 1770. O sea, ayer, 3 de enero, se cumple un aniversario de la ocupación británica en Malvinas, en 1833. Es decir, hay que conocer bien la historia para ver los objetivos que ellos tienen. Seguro. El objetivo de Inglaterra no era Malvinas en sí mismo, o el honor de los 2.000 kelpers, imagina que les importa un rábaro. Era el mar argentino en la Antártida. Claro, ahora, Patricio, se me está yendo el programa, pero no quería dejar de preguntarte. En el hipotético caso de que este dato sea cierto, el que efectivamente hubo armas nucleares en la Guerra de Malvinas, ¿crees que estaban pensadas, más allá de que, bueno, vos bien vos decís que nunca se sabe el destino de una guerra, pero, digo, si el conflicto armado escalaba y se extendía y otros países hubiesen participado, ¿crees que esas armas nucleares se hubiesen utilizado contra el continente? Mire, Thatcher tenía una fuerte discusión con su almirantazgo, que algunos no estaban muy convencidos de esto. Segundo, hay una charla donde el almirante Woodward convoca a todos los capitanes y dice, ya no podemos seguir perdiendo buques. Y el general Moore dijo, si a Argentina no le hubieran fallado ninguna de sus bombas, nos volvíamos. De hecho, hay una comunicación del almirante Woodward donde él le dice a Moore, le doy hasta el 14 para tomar la capital, sino el 15, cargo la tropa y me voy. Ahora, ante estas circunstancias, ante una derrota flagrante de la flota inglesa, en plena Guerra Fría, yo no sé si la Thatcher no hubiese dado la orden de tener una bomba. El problema era el cómo. ¿Por qué? Porque las bombas atómicas que traían en los portaaviones, ellos la tenían que cargar en un avión y llegar hasta el continente. Lo cual no iba a ser tan fácil, porque nuestros submarinos los iban permanentemente monitoreando, los aviones Neptun, los tracas nuestros, permanentemente estaban vigilando, y si veían que un portaaviones se ponía en una línea más cercana al continente, me imagino que hubiese sido atacado con todo. Creo que igualmente hubiesen podido atacar alguna ciudad en la Patagonia, no hubieran llegado a Córdoba, porque los Harriers tenían muy limitada su autonomía. Posiblemente hubiesen llegado a Comodoro Rivadavia, creo que lo máximo. Sí, me acuerdo que después del 14 de junio hubo un intento de unos Harriers que trataron de llegar cerca de Puerto Bolgrano, donde estaba la base de la flota argentina, y salieron unos súper de tendar a enfrentarlos, y ahí los Harriers se retiraron. Pero posiblemente tal, es decir, no se puede negar la hipótesis de que ellos hubiesen atacado alguna ciudad en la Patagonia, alguna ciudad costera, que es lo máximo que podían haber llegado. Porque Inglaterra no tenía misiles intercontinentales. Los que tienen Estados Unidos, que te pueden disparar un misil de Estados Unidos y pegarte en Buenos Aires. Bueno, Inglaterra carecía de eso. Ellos tenían los misiles Pershing y Cruz, que eran misiles para atacar a la Unión Soviética. Pero no podían atacar desde Inglaterra o desde un submarino con armas nucleares. Es decir, eso estaba limitado. El problema era político, porque inmediatamente toda Sudamérica hubiese roto todos los tratados y se hubieran puesto todos a fabricar armas nucleares, ¿cierto? Patricio. Entonces, es un tema... Es decir, lo que te quiero decir es lo siguiente. Hay un análisis político, que la cual es dudoso, pero también Inglaterra. Hubiera reconocido en plena Guerra Fría ser derrotado por un país de tercer mundo, cuando su problema era la Unión Soviética, y ahí entramos en la duda. La historia es que me indica que Inglaterra jamás tuvo inconveniente en masacrar poblaciones enteras en la India o en China cuando fue necesario. Patricio, un placer enorme hablar con vos. Manuel, para mí es un gusto. Así que bueno, te invito... Yo que soy suscriptor de tu canal, te invito a que te suscribas al mío. Obvio que sí. ¿Cómo es tu canal? Historia con Patricio Lons en YouTube, donde, bueno, contamos la historia argentina que no se cuenta. Buenísimo. Están todos invitados. Otro día hablamos de economía, de la economía de hace cientos de años y qué pasó acá, cómo se la desarmó, que creo que vos te va a gustar mucho. Un abrazo enorme, Patricio. Gracias, igualmente. Patricio Lons, historiador y director del canal que recién comentaba Historia con Patricio Lons. Hola, amigos de la hispanidad. Gracias por la gran acogida de esta gran propuesta, de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros. Decenas y decenas de personas informadas. Ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas. 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años. Podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año, varios años consecutivos. Estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello. Así que, en un mercado que crece a más del 10% mensual, os esperamos aquí, en este gran grupo de Crypto Elite Trade, para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista. Aquí os esperamos. Un gran abrazo. ¡Gracias!